Vámonos. Francisco, pues qué gusto verte esta noche, el gallo Elizalde, después de mucho tiempo, bueno, después de esta pandemia. ¿Cómo te sientes esta noche? Contento estar por acá, saludando a toda mi gente de Los Ángeles, de los alrededores, que Dios me lo bendiga. La neta que, primeramente Dios, venimos a esta posada, ahorita que no hay chamba, pero estamos invitados y con el gusto del mundo para saludar a toda la gente por acá, por estos lados. Y para avisarles a toda mi raza que próximamente estaremos viniendo por acá. Cuando nos den la visa de trabajo el siguiente año, vamos a estar por acá, por estos lados. Ha sido un año de pandemia, de mucha experiencia. ¿Qué de experiencia te ha dejado este año? Bien, fíjate que nos ayudó mucho en salir a alguien por la neta, nos paró mucho la música, pero en otras partes nos ayudó demasiado en proyectos, en darles más tiempo a las cosas que traíamos atrasito, en pasar tiempo con la familia, que es lo más importante, ¿no? Dentro de todo, en la experiencia y de todo lo que nos ha dejado, además, pues mucha gente se ha adaptado a lo que es ahora las redes sociales, ¿no? Lo que es TikTok, ¿tú también lo has estado adaptando a todo ello? De repente sí, tampoco te digo que soy muy fan acá de subirte a otros videos el TikTok, pero de repente yo subí uno, dos, que tres cosas ahí. Existe que la gente se divierte y sobre todo también que pase un rato menos. Dentro, también vimos que, bueno, quisieron, estaban haciendo lo que es la película, bueno, la bioserie de tu hermano, y te estuvo que parar por medio de tus sobrinas. ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Se va a continuar? ¿Cómo está el tema? Fíjate, no sé si siga la serie de mi hermano. Pasó un tema ahí entre mis sobrinas, que no que haya un acuerdo entre ellas. Ojalá que se arregle y pues puedan lanzar una serie que sea de calidad y sobre todo que dirijan bien y que lleven la vida de mi hermano a la parte de Chica, ¿no? Ha sido ahora justamente esta semana, nos fuimos con la gran noticia de que se nos fue de Don Chente, la verdad, un grande. ¿Cómo lo tomaste tú esta gran noticia? No, lamentable mi compa porque pues es alguien muy grande en el gremio de la música, es muy triste la partida que tuvo el señor, este, pero pues no, la verdad, pues, eso nos va a pasar a todos, ¿no? Él le tocó a Don Chente y pues va a estar siempre recordado por toda la gente que lo queremos. Tú tienes vivencias con él, has pasado, has recordado su música, sus canciones, ¿qué vivencias han venido a ti dentro? No, fíjate, con tanto cariño que le tenemos a la familia Lizalde, a la familia Fernández, de mi padre Helado Gallo Grande, es de corazón, hombre, un abrazo enorme para toda la familia Fernández. ¿Qué proyectos tienes para el próximo año y cómo vas a acabar este año? Ahorita andamos trabajando de la mano de un cartel mío, sí, gracias a Dios, este, estamos sacando un nuevo corte que se llama No Hagan Pancho, que próximamente ya lo van a escuchar tanto en Centroamérica, Sudamérica y por acá, en Norteamérica, México, este, para que toda mi gente esté pendiente por ahí, en todas las plataformas musicales y digitales. Pues te deseamos todo lo mejor y que sigan los éxitos. Gracias.